Aquí está la Laver Tuga 2013, la evolución de la Tuga 2012, obviamente, es una pala también diseñada y fabricada en Argentina, una pala de goma soft, un poquito más blanda de la anterior, también con la capa rogosa que va a ayudar mucho en el tema de los efectos y golpear la bola con efectos y cortadas, una pala también redonda que os va a posibilitar golpear con todo el planón de la pala, también muy recomendable para todos los niveles.